Era una situación de shock y de caos. Había como mucha confusión también en el momento. Ese icono de la ciudad en llamas, cayendo, es parte de la historia para cualquier francés. Siempre ha sido la piedra angular de la historia de la nación. Los acontecimientos importantes ocurrieron ahí. Hicimos dolor verlo así, en llamas y quemarse. No se destruyó durante la Segunda Guerra Mundial, no se destruyó durante la Primera Guerra Mundial. Sobrevivió a un montón de acontecimientos muy importantes. Y de repente se quemó, se destruyó. Buenas noches. Estamos en el puente Lustiger. Esto es París. Noche feérica aquí. A mis espaldas, a obscuras, la catedral de Notre Dame. El incendio del lunes impactó al mundo. Y por supuesto, a esa oscuridad le corresponde esto mismo que vamos a ver. Este techo absolutamente destruido. Este techo, ese techo que representa toda una historia, estaba sostenido sobre 21 hectáreas de robles. Alrededor de esta verdadera tragedia, París, Francia, el mundo se ha conmovido. Se han conmovido católicos y no católicos. Se han conmovido aquellos creyentes y no creyentes. Se ha conmovido todo aquel que tiene una valoración real de lo que representa la catedral de Notre Dame. Patrimonio cultural de Francia y de la humanidad. Vamos a contarles todo lo que ha venido pasando en esta semana y lo que va a suceder de aquí en más a propósito de este hecho conmocionante. Así comienza, en esta noche de París, el corresponsal. El lunes ardió Notre Dame y, por supuesto, el mundo se conmovió. Y entonces vinimos hasta aquí, no solamente para cubrir aquello que vimos todos en directo aquel día, sino para saber cómo quedó, qué representa lo que quedó y qué desafío implica en cuanto a la reconstrucción. Y lo que quedó, lo que vimos, es esto. Estamos en el mediodía de París, un día soleado, que todavía transmite la emoción y la conmoción que toda la población parisina tiene por el incendio en la catedral de Notre Dame. Estamos en el puente Cardenal Lustillé, o Puente de los Corazones, uno de los lugares más populares de París. Y veamos en dónde se resume la emoción. Acá. Este ramo de flores está hoy desde la mañana, sobre una de las barandas del puente. Abajo, le voy a pedir a Gabriel Zapori, tenemos el Sena. Como ustedes ven, nadie transitando por las veredas que lo rodean. Y allí, al frente, está la catedral. Esta es la fachada del frente de la catedral. Vemos ahí a dos camiones de bomberos que todavía están trabajando. Hay muchos pilares que no son seguros. Y por lo tanto, el temor del derrumbe sigue existiendo. Mientras tanto, la gente sigue caminando por esta zona, conmovida, con un gran silencio. La cantidad de transeúntes es enorme aún. El silencio, insisto, domina. Muchos se detienen, toman sus celulares y aprovechan para tomar una foto de esto que se ha transformado en la postal de la tragedia. El tránsito está absolutamente cerrado en la zona de la catedral, lo cual, como agregado, produce una enorme complicación del tránsito. Ven ustedes la cantidad de gente, es mucho mayor a la habitual. Todos caminando, desplazándose, deteniéndose, con un silencio que impacta. Hay turistas, pero también hay muchos habitantes. Jorge Morón, ¿dónde estamos? Estamos en el conocido Muelle de Montevelo, que es una de las arterias, en este caso de la izquierda, más tradicionales de aquí, de la isla de la Cite, y que permite, en este caso, pasar por este costado donde se aprecia la catedral. ¿Es habitual esta cantidad de gente acá hasta ahora? Estamos teniendo al menos el doble o el triple de turistas de lo que hay habitualmente. De hecho, nosotros estamos, en estos momentos, caminando por una parte que es dedicada exclusivamente a los ciclistas. Ah, mira vos. Porque las veredas son tan angostas que, comparado con la cantidad de turismo que hay, es imposible que puedan mantenerse en un solo costado. Hoy hay otro paisaje porque los buquinistas vuelven a abrir. Entonces, esta es la postal de una París que vemos todos los días, con la diferencia que Notre Dame no es la misma. ¿Cuál es el sentimiento que hoy anida en ellos? Un sentimiento de tristeza muy grande, realmente. La gente lo que busca es reconfortarse a sí misma, y esto va más allá de lo religioso. Notre Dame es un símbolo de la historia de París y de Francia, que habla más allá del religioso. Recordemos que acá está esta gran historia en torno a lo que escribió Víctor Hugo en su momento, con Quasimodo, con Esmeralda, todo el amor, lo que implica. Es mucho, y eso también forma parte de ese sentimiento que aquí los parisinos y los franceses, en términos generales, sienten por esta catedral. Estamos a la vera del río Sena, y por supuesto vamos a pasar y mostrarles a ustedes el costado de la catedral de Notre Dame. Y a medida que estamos avanzando, estamos observando con detalle el nivel de destrucción y los efectos del fuego. Estamos viendo una grúa que está trabajando con enorme cuidado, con enorme cuidado, porque cada pieza que se rescata representa la necesidad de cuidar la infraestructura, porque, les repetimos, los pilares están en algunos casos a punto de ceder. Por supuesto, muchos colegas, estamos todos trabajando aquí, está la prensa mundial, prensa no solamente francesa, española, estadounidense, alemana, italiana, tratando de reflejar con todo detalle las imágenes y también el sentimiento de la gente, que observa nuestro trabajo y también observa en silencio el daño producido por este fuego que ha generado este verdadero drama emocional en París. Excusez-moi, monsieur, je pourrais ranger pour la télé argentina. Nous sommes ici pour parler avec vous, pour constater l'émotion que cet événement a produites. Oui, nous sommes choqués de ce qui est arrivé. On a suivi ça à la télé, mais là, personnellement, je suis venu avec ma femme voir la cathédrale. Et on peut voir aussi encore des lances d'incendie en action, bien que tout paraît être éteint. Donc, voilà. On espère que ça va se reconstruire bientôt et d'une manière encore plus magnifique. Vous êtes ému en parlant de cette catastrophe ? Très ému et je crois que toute la population française, et même dans le monde entier, Les gens sont très concernés par ça. On est tous émus. Moi, j'étais chez moi, quand on m'a appelé, on m'a dit regarde la télévision et j'avais les jambes coupées. Et j'ai pensé aussi à ce moment-là, autour de New York. Bon, heureusement, on n'a pas de mort. Bon, mais tout le monde est concerné en France, parce que c'est Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, nos racines chrétiennes. Et puis, une des rares cathédrales où on pouvait, et on pourra dans l'avenir, visiter pendant les offices. Donc, c'était à la fois pour les croyants et les non-croyants. Donc, on est quand même très atterrés de voir ce qui s'est passé avec la vitesse. Je pense que les Parisiens et beaucoup de Français et d'étrangers, d'ailleurs, sont atterrés par ce qui s'est passé au XXe siècle. Parce qu'on se dit, mais comment ça a pu brûler aussi vite, quoi ? Où est-il ? Qu'est-il ? Qu'est-il ? Qu'est-il ? Qu'est-il ? Qu'est-il ? Tuvimos minutos antes de que ocurriera, y como había mucha gente, mucha cola, elegimos tomarnos un helado al lado, mirando a Notre-Dame. Y en el camino de regreso al hotel, me llama mi mamá y me cuenta de la triste noticia, ¿no? Tremendo, porque hacía minutos estábamos viendo el Notre Dame con todo su esplendor. Se salvaron, pudieron haber estado adentro y ser víctimas de esto. La verdad que sí, pero elegimos no entrar porque la verdad es que había mucha cola. Entonces tomamos un heladito y en verdad apreciamos lo linda que estaba. Pero bueno, ayer escuché un francés que decía, se la vi, es la vida, ¿no? Y estas cosas pasan, pero después todo volverá a su esplendor, como es en la historia. Así que estuvieron ahí y se salvaron. Sí, por horas. Estuvimos una hora antes y decidimos no entrar. Y bueno, después nos enteramos que se había incendiado. Qué hecho para su vida, qué impactante es la emoción de toda la gente acá. Sí, mucha. Mucha gente convencionada se vio, sí. Mientras tanto avanza la investigación para saber cuáles han sido las causas. Y por supuesto que en esta investigación aparecen errores, errores en la planificación de todo el sistema de reparación, de todos los trabajos de reparación. Y obviamente una pregunta fundamental. ¿Quién fue el responsable? Estamos aquí en el puente Cardenal Lústigue y le voy a pedir a Gabriel Saporri que muestre la gente ahí a derecha para que se den cuenta cómo tarde en la noche sigue habiendo público que quiere ver a la catedral. Aún a oscuras, con la tristeza que da, pero representando lo que significa para ellos. Y como ustedes ven, mucha gente joven que se sigue acercando a pesar de los días para ver cómo ha quedado este monumento. Y hablando de este monumento, de lo que significa, de lo que pasó, de lo que representa como desafío para la reconstrucción, hablamos con Pablo Reynoso, un destacado escultor, especialista en diseño, hombre de consulta de personalidad francesa, en su momento del presidente François Hollande. Y entonces, también emocionado, Pablo Reynoso nos dijo esto. La nave de Notre Dame piense que tiene una cuadra de largo por 13 metros de ancho y por 4 pisos de alto. Esa era la estructura de la que estábamos hablando. En el siglo XI no había otra manera de hacerlo. Ya era mucho lograr hacerlo con madera. Hoy, para nosotros, te diría, entre comillas, una pavada volverlo a hacer. Es un trabajo artesanal el que se está haciendo, porque en la idea de salvar lo más posible se ha detectado que hay algunas paredes que tienen tal debilidad que si soplara un viento medianamente fuerte, podrían venirse abajo. La ausencia del techo es lo que le ha terminado de dar esta debilidad absoluta a la pared. El techo, la cúpula, que era de roble, había significado 21 hectáreas de robles que habían sido, obviamente, extraídas allá entre 1163 y 1345. La reconstrucción, obviamente, no va a ser con roble, va a ser con otra estructura. La pregunta es, ¿eso aguanta o no? Es uno de los debates técnicos que se está dando. Pablo, lo primero, ¿ya se sabe qué quedó, qué no quedó, qué se va a poder utilizar? Porque estábamos escuchando que, por ejemplo, hay mucho temor sobre el efecto de los vientos en alguna parte de los muros que se podrían, digamos, venir abajo. ¿Demorará un tiempo en saber qué quedó y qué se puede usar o no? Sí, sí. Ahora viene toda la parte de investigación para saber si hay muros que han sido dañados por el fuego. Aparentemente no, pero la piedra, cuando ha sido muy calentada, 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 se fragiliza y si hay una fragilidad de un lado y no del otro, puede colapsar ese fenómeno más tarde. Aparte que también hay que terminar de entender cómo ocurrió, qué responsabilidades hay. Eso tiene que ver con los seguros. Cada lugar tiene que tener una especie de investigación de lo que está pasando. Y a partir de eso, bueno, establecer cuáles son los criterios. Y los criterios son muy variados. Cuando hay algo completamente destruido, los del patrimonio dicen, bueno, hagan una cosa nueva, no tratemos de hacer lo mismo. En este caso es imposible no reconstruir la catedral como estaba. El criterio va yendo a rehacerla del modo idéntico. Pero hay cosas que son un poco absurdas y esta es mi posición. Por ejemplo, debajo del techo había lo que llamaban el bosque, que son ni más ni menos que 21 hectáreas de robles, que eran lo que componía toda la estructura de la catedral. Se pueden volver a tomar 21 hectáreas de roble, volverlo a hacer. Existen los evanistas, los carpinteros que lo pueden hacer. Pero tal vez desde un punto de vista estructural es mucho más lógico armarlo en hierro. Una estructura de hierro un poco más liviana, que no se incendie. El material del cual estaba hecho lo que se incendió, indica que había habido o una imprudencia o un material inadecuado para el tipo de construcción que era y a lo que se exponía. No había otra manera de construir catedrales en esa época. ¿Dirías que hubo alguna imprudencia de lo que se sepa, de lo que vos podés evaluar, en la forma como se planteó la reparación, teniendo en cuenta este material del cual estaba hecho? No, el restauro que estaban haciendo. Sí, exactamente. Piensen que Notre Dame, bueno, es grande, como les decía, y esta flecha, que es la que aparentemente empezó a tomar fuego, estaba hecha de toda de madera y todo de plomo alrededor. Son 700 toneladas de madera y plomo. Y había que restaurarla porque el plomo se estaba yendo. El restauro del plomo es difícil porque es un material cancerígeno. Entonces hicieron una cantidad de cosas, una cantidad de precauciones, que hicieron incluso los andamiajes con ascensores, alerta de incendio y todo ello, y atacaron el restauro que implicaba sacar todas las estatuas que estaban arriba, que por suerte justo las sacaron unos días antes. O sea que todo lo que estaba hornando la parte de arriba se salvó porque lo retiraron justo. ¿Y después qué pasó? Y sí, aparentemente es un cortocircuito en algún lado. Los cortocircuitos cuando ocurren en zonas de madera, el problema es que no los ves hasta mucho más tarde. Porque la madera no toma fuego inmediatamente. Empieza a calentarse, se pone brasa, pero no la ves. Es más, por ejemplo... ¿Esto explica la demora? La demora no, no hubo demora, digamos. Empezó una combustión sin manifestación de fuego. Acá se habla de combustión con manifestación de fuego, después el combustible que sería la madera y después el viento, son los tres factores. Todos los tres estuvieron presentes. Pero la combustión lenta, esa que no manifiesta fuego, nadie la ve. Es más, cuando se hace este tipo de restauros, después de que se va el último obrero, dos horas más tarde vienen los bomberos a controlar que esté todo bien. Y de vuelta dos horas más tarde, justamente porque si quedó algo prendido, que se está incendiando, no se ve inmediatamente. Eso se hizo. Se habían ido a las cinco, pasaron los controles una vez, no lo vieron, sonó esa alarma, miraron, buscaron, no había fuego, pensaron que había un error en el algoritmo, controlaron la informática, y después cuando arrancó, ya era tarde. Lo que fue increíble fue cómo trabajaron los bomberos, porque lograron proteger las dos torres, que no eran las que estaban recibiendo el fuego, las enfriaron, y enfriaron constantemente los andamios. ¿Y dirías que fue clave para salvar lo que se salvó? Sí, porque si los andamios caían sobre los contrafuertes, pero se derrumbaba un pedazo de las paredes, tuvimos también la suerte de que la flecha cayó dentro, o sea que no rompió más lejos, no cayó en un edificio al lado. Hubo mucha suerte dentro de esta desgracia. Mientras hoy ha aparecido una novedad curiosa, por lo menos para nosotros, que da idea de lo largo que va a ser esta reconstrucción. Se va a construir una catedral efímera, es decir, delante de la fachada que están viendo ustedes en este momento, va a haber una reconstrucción de madera de la catedral, hasta tanto y en cuanto se termine la catedral definitiva. Los patrimonialistas dicen que va a ser muy difícil que en cinco años se reconstruya esto. Clave este testimonio de Pablo Reynoso, que explicó cómo fue que pasaron los hechos. María Laura Viñolo es la destacadísima corresponsal de Carina en Francia, que le hemos convocado para conocer qué representa políticamente para el presidente Macron este hecho. ¿Qué tal María Laura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, es una alegría estar con ustedes. Para nosotros. Muchas gracias por invitarnos. ¿Qué es para Macron esto? Bueno, para Macron es la salvación. ¿La salvación? En realidad, el incendio comenzó exactamente 40 minutos antes que Macron lanzara el discurso que iba a salvar su quinquenato, es decir, su quinquenio en español. Los chalecos amarillos van por su semana número 23, el país está dividido, hay violencia, 53 de sus asesores y ministros se han ido, Macron estaba aislado, estaba en una situación dramática y de pronto el incendio. Canceló el discurso, llegó a hacer lo que mejor hace, vino a la catedral, abrazó al rector y se dirigió al país con esa capacidad que tiene como filósofo que es, de expresión en francés exquisita, de solidaridad, con los cristianos en primer lugar, en un país donde los presidentes tienen que ser laicos obligatoriamente, también al mundo entero porque todos mirábamos horrorizados esa catedral que se consumía y especialmente le habló a Francia. Por lo tanto, lo que yo creo es que fue una enorme oportunidad este incendio para generar algo que no existía, que era la concordia nacional. Es notable como estos fenómenos terminan dando pie a cosas que políticamente parecen imposibles, ¿no? Y Macron con qué rapidez, porque inclusive vi alguna encuesta que habla de una recuperación de su popularidad. Así es, Macron venía muy pero muy mal en las encuestas, la gente lo acusaba de ser jupiteriano, lo acusaba de estar distante de la gente, de hablar un lenguaje que no entendía. Los chalecos amarillos lo habían puesto en una posición muy, pero muy delicada. Pero de pronto los chalecos amarillos que tenían el apoyo del 82% de la población a través de la violencia comenzaron a perder ese apoyo. De alguna manera se empezó a fortalecer Macron a pesar de todos los escándalos como la Fer Benalá que lo rodeaba, a pesar de la partida de su ministro del interior. Bueno, a pesar de todo. Y de pronto esto le dio una gran posibilidad de resurgir. Es lo que se llama la gracia de Dios. Qué impactante. Va a ser todo un tema de discusión política. ¿Notradán se va a meter en la agenda política de oficialistas y opositores, María Laura, ahora que venga este difícil proceso de reconstrucción? Bueno, en primer lugar, Macron va a hablar el jueves en una conferencia de prensa, algo que nunca generalmente ha hecho. El vínculo de Macron con la prensa, especialmente la prensa nacional, es difícil, es complejo. Macron no habla con los periodistas y no permite que sus asesores tampoco hablen. Por lo tanto, eso es un enorme cambio y él va a anunciar las medidas para estas reformas que son indispensables en Francia, para de alguna manera desburocratizar, para terminar con esta violencia que además tiene hartos a los franceses después de 23 semanas. O sea que eso, por un lado, es un avance. Pero por el otro lado hay que entender algo muy importante. Desde el año 1905, Francia es laica. Es laica hasta el extremo. No hay una modernización de esa laicidad. Es laica un poco hasta la capacidad de volverlo un poco ridículo, y de que las otras religiones se sientan incómodas con esa laicidad, especialmente los musulmanes. Pero esa noche del incendio, que fue absolutamente conmovedora para todas las religiones, porque atravesó absolutamente toda la sociedad francesa, los musulmanes, los católicos, los judíos, los protestantes, todos estaban acá rezando, todos estaban acá llorando, todos miraban y decían, no la dejemos quemar. Entonces, esa noche, lo más sorprendente es que fue un tribuno de la República, como Jean-Luc Mélenchon, el líder ahora de la Francia insumisa, ex ministro socialista de Lionel Jospin, el que escribió en su blog algo extraordinario sobre Notre Dame, y que dijo, Notre Dame es un miembro de nuestra familia. Por lo tanto, Notre Dame supera la historia de la religión. Es la síntesis de la historia de Francia, una historia trágica desde el 1100 en adelante, que pasó por todo, que pasó por las guerras religiosas, que pasó después por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por la coronación de Napoleón I, por el funeral de Charles de Gaulle, por el funeral de Mitterrand, por las conmemoraciones de los atentados terroristas de 2015. Es decir, Mitterrand es la síntesis de la historia de este país. Va muchísimo más allá de la cristiandad. Probablemente a muchos cristianos les hubiera gustado que en estos días el presidente Macron hablara de religión. Yo lo que creo es que las palabras de Macron llegaron hasta donde puede el presidente de una república laica y se dirigió directamente a los católicos y fue solidario con ellos. Aunque la fe de Macron es una fe difusa, pero que yo diría que es una fe cristiana. Una fe cristiana como la de su mujer, Brigitte. ¿Cuánto dura ese estado de unidad? Porque obviamente se palpa aquí cuando en estos días que caminamos por aquí, esta congoja, uno rápidamente se da cuenta que hay distinta gente, distinto pensamiento y demás. ¿Cuánto dura eso? No dura demasiado tiempo. Esta unión nacional la tuvimos después de los atentados terroristas donde todos estábamos conmovidos. Y después llega una catástrofe peor y la gente se olvida. Por eso yo creo que hay una rapidez por parte de Macron, no para hacer una recuperación política, pero para tratar de utilizar esta unción, esta especie de comunión que hay entre todos los franceses y que no había dos semanas atrás. Había odio, había división, había frustración, había una bronca terrible contra el gobierno. Bueno, hoy nadie habla de Macron. Todos hablamos de Notre Dame, todos hablamos de cómo la van a reconstruir. Yo creo que además la crisis de Notre Dame lo que demostró es que en Francia tienen otra actitud hacia el individualismo. Hubo 1.200 millones de euros de donaciones. Y eso nos contemos a los pequeños, a los que pusieron 2, 5, 6, 10 euros. Pero al mismo tiempo surgió otra cosa. Si toda esa gente tan rica como el dueño de Vuitton, el dueño de Chanel, el señor Bouygues, pudieron donar semejante cantidad de dinero en 48 horas, la pregunta que se hace hoy en el país es, ¿es que no pueden hacer lo mismo por los pobres? ¿Es que no pueden hacer lo mismo por los refugiados? ¿Es que no pueden hacer lo mismo, por ejemplo, por el Hospital de Dieu, que está aquí al lado de la catedral donde estamos hablando vos y yo, y que de pronto, que es un hospital que se creó en el 629 a.C., fue el primer hospital medieval del mundo, y que hoy está dedicado solamente a las emergencias, y que está pegado a la catedral. Entonces el desafío hoy de los franceses es también generar que esa ola de solidaridad se extienda, no solamente acá a Notre Dame, se extienda a los más necesitados, porque hoy, esa es la crisis en Francia, están los ricos, que son muy pocos, y hay una enorme pobreza, y una pobreza nueva, que es la pobreza de la clase media, eso representan hoy los chalecos amarillos, esa clase media empobrecida, furiosa, peligrosa, porque se dirige hacia el populismo, y las elecciones son ahora, el 23 y el 26 de marzo, las elecciones europeas, con el Brexit, con los chalecos amarillos, con toda esa crisis podría ser una catástrofe, Notre Dame puede salvar todo eso. Qué interesante el análisis de María Laura, para que nos demos cuenta del significado político, social, de esta catástrofe, que forma parte de la esencia de lo que ha pasado, y de lo que vaya a venir. Y a propósito de lo que ha pasado, vamos a conocer un poco más de la historia de este monumento, que repito, lo tenemos ahí atrás nuestro. Miren la luna, miren qué luna tenemos. Noche feérica aquí en París. Eduardo Lázari nos habla de la historia de Notre Dame. El incendio de la Catedral de París, Notre Dame de París, ha sido sin duda la tragedia patrimonial más importante de los últimos años, de las últimas décadas, si dejamos de lado todo lo que fue el daño que provocaron las guerras a lo largo de toda la historia. Este edificio, un edificio de casi 900 años, ubicado en el lugar donde se encuentra la Catedral de París desde hace 1800 años, la Iglesia de París es una de las primeras de la historia de la cristiandad, marca de alguna manera un impacto para el patrimonio de la humanidad, una categoría que fue creada luego de la Segunda Guerra Mundial para marcar aquellos edificios, aquellos lugares, aquellos ámbitos que la humanidad tiene que preservar para el futuro. Por eso es el patrimonio de la humanidad que elimina el tiempo. Es para los que estuvieron, para los que estamos y para los que estarán. Se convirtió en sí misma en uno de los íconos del gótico que marca la entrada del nuevo arte en la historia de la humanidad. Nos pone en evidencia en un detalle muy interesante que durante diez siglos prácticamente la Iglesia se había convertido en la conservadora de la cultura, la cultura universal entre el siglo VI y el siglo XV hasta que empezó el Renacimiento, hasta que empezó el siglo de oro, hasta que empezó ese despliegue humanista, se dio gracias a las iglesias. Por eso la cantidad de religias que hay en Notre Dame. No hay edificio histórico francés que no esté permanentemente en restauración. Era lo que le estaba pasando a Notre Dame. Quizá este templo maravilloso, este templo que es un ejemplo del gótico más exquisito, haya decidido en el inicio de una Semana Santa que era el tiempo de morir para pensar luego en la resurrección, si uno se pone con una visión relativamente más poética. También los edificios, que son la historia convertida en piedra por el hombre, son sin duda lugares que tienen sus ritmos, que tienen sus latidos y que tienen sus finales. Muy bien. Noche mágica en París. Luna llena en París. En el medio de la emoción de la catástrofe que representa el incendio de la Catedral de Notre Dame. Vamos a ir ahora a la pausa y vamos a tener más testimonios que dan idea de lo que se está viviendo hoy, aquí, en París, en donde está el corresponsal. ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza, motivando a su equipo, apostando a la comunicación. Un líder cree en sí mismo, por eso es líder. Grupo Adrián Mercado, líder en inmobiliarias corporativas. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan. Este es el puente cardenal Luz Tiguet sobre uno de los brazos del Sena en esta noche maravillosa, con esta luna llena que le pone aire de primavera a la tristeza que reina en París por el incendio de la Catedral de Notre Dame. Tristeza que ha tenido una consecuencia, un verdadero furor por la compra de libros relacionados con Notre Dame. Veámoslo ya. Tarde de viernes, Viernes Santo, aquí en París y la actividad es absolutamente normal y por supuesto todos tomados por la emoción aún de Notre Dame. Y estamos viendo estos puestos que son los buquinistas, que como ustedes ven tienen libros, libros viejos y tienen gran cantidad de cuadros y dibujos. Y por supuesto domina el tema de Notre Dame. Ahí están viendo ustedes una de las imágenes en pintura. La gran cantidad de dibujos allí, Notre Dame, los dibujos originales. Sé que están marcando toda la presencia de Notre Dame sobre lo que es la, yo diría, la exposición cultural que representa hoy para la gente. Estamos además nosotros transmitiendo justo sobre la costa del río, la riviera del Sena que da a Notre Dame. Y estamos viendo en estos lugares donde hay muchísima gente que viene a sacarse fotos y estamos viendo también dibujos de Notre Dame. Vamos a estar buscando porque uno de los temas tiene que ver con la representación cultural de la catedral y obviamente también la venta de libros de material bibliográfico sobre la catedral que además la tenemos ahí. Le voy a pedir a Gabriel para que nos demos cuenta del lugar que representan, ¿no es cierto? La gran cantidad de gente que está sacando fotos en una de las postales que ofrece París en esta tarde de Viernes Santo que tiene aires de primavera verano, un cielo diáfano. París que ha estado conmovida absolutamente por lo que ha sido el vía crucis con una participación récord de gente que ha querido expresar fundamentalmente su emoción, su consternación por el incendio que ha puesto en riesgo a la catedral. La cantidad de personas que están buscando bibliografía, material de dibujos, fotos, fotos viejas, dibujos viejos de cuando se construyó la catedral es realmente impactante y en algunos lugares se ha agotado y en otros como está mucha gente sacando fotos y no comprando esto produce el mal humor de algunos de los vendedores buquinistas. También es un reflejo de lo que representa este momento. Vamos a seguir buscando más fotos. Acá tenemos otra, ahí está, para que ustedes vean, ahí está, miren ustedes, la catedral, la catedral, la catedral. Bonjour, messieurs, cómo es que vous sabe beaucoup de gente que cherchent de fotos de dessin. Personne no recherche de fotos particulièrement, je les avoue franchement, juste faire des photos, ce qui es déjà bien, voilà, c'est tout. Mais il y a beaucoup de dessins de la catedrale. beaucoup de choses. Et des livres de gens que... des livres un petit peu, voilà. Il n'y a plus de des singes de livres sur la catedrale? Non, il y a toujours eu, ici on est placé pour. Il y a toujours eu, il n'y a aucun souci. Merci bien, messieurs, c'est très gentil. Bueno, acá nos dice que la gente comprar, non a comprado, pero si ha venido a ver los dibujos y las fotos de la catedral que están en mayor cantidad que lo que habitualmente está, más allá de que representan claramente una postal típica de París, ¿no? Y obviamente esto es lo que le genera algún mal humor, la gente saca fotos de los dibujos y obviamente no los compra. Vamos a ir a cruzar ahora nosotros la calle y vamos a ir después de los buquinistas a las librerías a ver ahí qué es lo que está pasando con todo el material bibliográfico existente a propósito de la catedral de Notre-Dame. Hemos dejado atrás los buquinistas y queremos ver ahora qué es lo que está pasando con la librería porque obviamente las consecuencias del incendio de la catedral de Notre-Dame son vastas, están teniendo un impacto en todo. Queremos ver qué es lo que está pasando con la venta y la compra de libros relacionados con Notre-Dame. Vamos a entrar a una de las librerías más importantes de París. Ustedes la ven por la dimensión y vamos a querer hablar con algunos de las librerías de Notre-Dame. del libro de Victor Hugo de Notre-Dame de París y actualmente y vamos a casi Así que no es realmente una sorpresa. ¿La nueva es la más demandada o no? La nueva Notre Dame de Victor Hugo? Sí, es lo que nos demandamos más, el libro. ¿Y los libros de fotos también? Sí, los libros de fotos, los libros sobre la arquitectura, sí. ¿De los jóvenes o no importa quién? Es todo el mundo. Son los jóvenes, las personas más altas, los parísimos y los turistas. ¿Qué les jóvenes decían cuando venían aquí para acheter los libros? ¿Por qué? ¿Por qué han sido realmente émidos? Yo creo que eso ha afectado a todo el mundo. Notre Dame es aquí desde casi mil años. Es un poco la madre de todos los parísimos, que sea creyente o no. Yo creo que eso ha afectado a todo el mundo, y compris los jóvenes que no se interesan a los libros, y que no se interesan a los monumentos. Pero ahí, eso ha choqué, eso ha émido todo el mundo. Nuevos libros que van a aparecer sobre la Catedral. El fenómeno del incendio de Notre Dame que impacta a toda Francia. El corresponsal, desde París. Uno de los desafíos y de las polémicas que viene es cómo va a ser la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Tiene varios aspectos polémicos. Uno político, económico, de esto vamos a estar hablando con María Laura Vignolo. Pero otro también patrimonial. Y consultamos a un experto, al varón Jacques Mandat-Grancy, que dijo esto sobre lo que representa el desafío de la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame, mientras a nuestras espaldas ya los barcos que surcan el Sena están expresando su emoción por lo que representa la Catedral incendiada. Al aire con la nota. Yo creo que es un desafío enorme, primero del plan técnico, segundo del plan financiero, tercero del plan de la gestión, del management de la cosa. Está claro que mucha gente va a querer meterse en eso. Y ya están flotando ideas de a ver si se hace una cosa moderna en vez de restaurar la Catedral, que desde mi punto de vista sería un crimen. Está muy a favor de la arquitectura moderna, pero en su sitio. Una iglesia moderna, nueva, muy bien. Eso es un símbolo histórico y religioso. Hay que guardarlo como está, por supuesto. Entonces hay que hacerlo de aspecto como era, con técnicas modernas. Se habla de las vigas de madera. Por supuesto ahora hay vigas de hierro o de concreto que son mucho más útiles, pesan menos y funcionan mejor, por ejemplo. Usted es un especialista en patrimonio. ¿Se puede restaurar el patrimonio de Notre Dame como se conoció hasta antes del incendio? Se puede, más o menos. Se va a tardar mucho tiempo, porque son cosas que no se pueden industrializar. Hay canteras donde hay la misma piedra que la que se utilizó en su tiempo. Tenemos la gente para cortar la piedra. Tenemos gente para hacer la escultura de piedra. Pero no son millares de gente. Entonces hay que hacerlo tal vez un poco como se hizo en su tiempo. Yo creo que cuando el presidente dice cinco años es muy, muy optimista, por el fin. Es decir, cinco años es un tiempo difícil. Muchos hablan de diez a quince. Parece imposible. Si se hacen quince años, maravilloso. Se tardó doscientos años hacer esa cosa. No sé cuánto tiempo Viole Le Duc, el arquitecto que lo restauró en el siglo XIX, tardó. Estuvo aquí creo que como veinte, treinta años haciendo cosas. ¿Es un trabajo artesanal de la reconstrucción de Notre Dame? En la práctica sí, porque la escultura por supuesto es artesanal. La piedra se puede cortar. Hablo de piedra porque vemos que la estructura aparentemente está a salvo. Es cierto que hay debilidades y cosas. Entonces hay que hacer primero un inventario de lo que hay y lo que no hay. Lo que hay que cambiarlo, lo que no hace falta cambiar. Después hacer unos planes de protección de toda la cosa y después empezar un proyecto. Supongo que una vez que está consolidado lo que hay. Empezar con la carpintería de hierro, supongo, o de concreto, no sé. Y después los techos y después restaurar todo el interior que también ha sido destrozado. ¿Y emocionalmente cómo lo vive usted esto? Bueno, yo lo he vivido mal, por supuesto. Una cosa que me sorprende de manera agradable es que de golpe Francia, hasta cierto punto, parece acordarse de sus tradiciones cristianas que desde hace 200 años están entrenados en no acordarse. Tenemos una cultura cristiana en Francia. ¿Me sorprendió? Muchísimo. Muchísimo. Porque la tradición jacobina es de olvidarse eso, de eliminar la iglesia. La tradición... Chira, cuando se hizo la Constitución Europea, refusó que haya las raíces europeas cristianas de Europa mencionadas en la Constitución. Y la última, el presidente Macron se ha mostrado muy involucrado... Sí, de golpe se ha metido en eso. Vamos a ver. Él es muy de esa cultura no cristiana, ¿eh? Dijo año pasado, no sé dónde, no hay cultura francesa. El varón Jacques Mandat-Grancy, hablando de los desafíos técnicos de la reconstrucción. María Laura, ¿cuáles van a ser los desafíos políticos de la reconstrucción? Bueno, en primer lugar, la Catedral de Notre Dame es del Estado y no estaba asegurada. Por lo tanto, los gastos van a alcanzar probablemente a 4 mil millones de dólares y tienen solamente 1.200. Quiere decir que tienen que conseguir el resto de donaciones del resto del mundo o es el Estado el que va a tener que poner el dinero. Otra discusión son los materiales. Pero lo más importante es si van a elegir la modernidad o el original. Es decir, el original probablemente va a tener otra clase de materiales. No van a usar roble, sino que van a usar zinc. Van a tener que estructurar las cosas de otra manera para que sea más liviano y no como en el siglo XIII. Pero por el otro lado es si van a incorporar lo que incorporó François Mitterrand cuando hizo la pirámide del Louvre, por ejemplo, acero y vidrio. Eso a los tradicionalistas franceses no les va a gustar. Entonces, lo más probable es que Macron se decida porque él quiere hacerlo en 5 años, cosa que para los técnicos es un periodo imposible de cumplir. Pero en realidad lo que ellos quieren hacer es decidir con qué materiales lo van a construir para que no sea tan caro. ¿No? La opinión y el dato técnico preciso de María Laura. María Laura, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche de París de tristeza y magia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar en esta semana tan dura para los parisinos y para los que adoptamos a Francia como nuestra segunda patria. Una de las celebraciones más conmovedoras de esta semana fue la que tuvo lugar en la iglesia de San Sulpicio. Allí, el arzobispo de París, Monseñor Michel Petit, celebró la misa. Una misa que contó con la presencia de la primera dama, Brigitte Macron. Y a la salida, en un hecho impactante, pudimos hablar con ella y fue la única pregunta uno a uno que contestó la primera dama. Fue esta. Monseñor Michel Petit, estamos de la Argentina, y es realmente una palabra por su participación y toda la reacción de la población francesa. Sí, todos los franceses, pero todo el mundo está con nosotros. El presidente y yo, hemos recibido testimonios de todos. Esta catedral es nuestra historia, es nuestro patrimonio, es nuestra cultura. No olvides, gracias Victor Hugo, soy un profesor de letras. Es una catedral de poesía. Ella está ahí. No es un fénix, porque ella no está en cendres. Ella está ahí. Gracias, madame. Gracias a todos. Se la veía emocionada la primera dama francesa que recibió el aplauso de todos los allí presentes, marcando claramente en lo que significa culturalmente el impacto de esta tragedia. Estamos aquí, en esta noche de París, compartiendo con todos ustedes y también con el público de Francia que aquí se ha dado cita la emoción de una semana inolvidable y trágica. Ya volvemos. La catedral no son las piedras, es el espíritu de Francia que vive, dijo el arzobispo de París, con señor Michel Opetit, en la exclusiva que hicimos por TN. Esto es lo que hemos querido reflejar durante toda la semana y en este programa especial del corresponsal aquí, desde el puente Cardenal Lustiguet de París y obviamente con la Catedral de Notre Dame a nuestras espaldas. Y quiero destacar el trabajo de Gabriel Zapori, Rodrigo Sánchez, Jorge Morón para esta cobertura y este programa que ha pretendido transmitir esta emoción de lo que representa la tragedia del incendio de Notre Dame. Hasta aquí el corresponsal, los espero el próximo sábado. Buenas noches. Buenas noches.